Buenos días chicas, bienvenidas a un nuevo vlog, el día de hoy empiezo este video pues ya desde mi carro déjenle bajo al radio porque vengo escuchando una estación y para ahorita aquí en Walmart, ando haciendo varias vueltas, hoy me toca ir a comprar, mandado para cocinar, para todo lo de mi, pues sí, lo que tengo que tener para cocinar y así tengo que regresar para ir por la nena al kinder y bueno muchas vueltas, ahorita fui a la farmacia Guadalajara también para imprimir unas fotografías, un detallito que quiero regalar y me acordé ahorita que estoy aquí en Walmart, a lo mejor paso ahorita a prichos y les grabo para hacerles algún video, entonces bueno bienvenidas al vlog de hoy y bueno aquí les muestro un poquito el día que fui a hacer el recorrido y si quieren ver prácticamente bien compras y tal cual lo que tiene la tienda pues lo pueden ver en el vlog más del día de ayer aquí solamente les puse un clip de las cosas que pueden encontrar un clip de las cosas que pueden encontrar y bueno chicas pues como saben yo llego del mercado o de donde haya comprado mi mandado y me pongo a lavar todo porque me gusta guardar pues prácticamente todo lavado al refrigerador ya nada más voy utilizando así todo bien limpio aquí estoy lavando pues los limones, la cebolla, la zanahoria, todo lo que compré y pues mientras Nina anda ahí atrás de mí ya saben que siempre llega aquí a querer jugar o a querer que la cargue y bueno chicas pues ya ahorita estoy yo aquí en la congregación nos venimos hoy martes a la reunión y pues ya después de todas las actividades que hice ya ven que ya les enseñé todo lo que estuvimos haciendo entonces pues bueno ahorita les voy a estar grabando un poquito aquí en la iglesia ya como les digo ya vengo cambiada, arreglada ya nada más se quedaron mis otros dos niños descansando, tomando una siesta y bueno pues vamos por allá adentro y les voy a estar grabando un poquito ya nada más se quedaron mis otros niños descansando, tomando un poquito ¡Gracias! 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 En Apocalipsis 3.6 Que dice así El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Podemos tener oído Pero no entender lo que el Señor está hablando O cuestionar lo que el Señor nos está diciendo Y tal es el ejemplo de Zacarías en este momento Era el momento de buenas nuevas El Señor le está diciendo Va a ser de grande gozo Pero en el momento especial Donde debía de tener su oído atento A creerle a Dios No supo oírlo Cerró su oído Y no le creyó Era un cielo del Señor Se permaneció hasta su edad avanzada Ofreciendo el incienso En la casa del Señor Pudiéramos decir Como lo describe la palabra Había sacado cien en el examen Iba con cien Mire como lo describe el Señor ¿Qué eran ellos? ¿Cómo los describe? No, es cheque el versículo 6 Y dice Agos Justos delante de Dios Andando sin reprensión En todos los mandamientos y estatutos del Señor Mira que atrevida Bájate, ¿qué haces ahí? Nina ¿Qué haces ahí en la ventana? A ver Elias, dale permiso que se baje Bájate por favor Ándale Nada de que no Ya, ahí no se sube Ya cerramos la ventana Y bueno, no las he saludado en el vlog de hoy Los voy a juntar yo creo Y aquí estoy preparando agua de piña Ya le puse el azúcar Ahorita le voy a mover Este, ya tengo aquí la comida preparada Preparé un arrocito Arroz rojo Y un caldo de verduras Mire, un caldito de res Lleva ajote, chayote Le saqué las zanahorias porque bueno No quería que se me cocieran de más Y aquí están los chiquillos apurados Haciendo reguero, vean Nina, Elías ¿Qué hacen? Ahorita se van a meter a bañar Se van a meter a bañar ahorita Vean todo el tiradero Hola Hola Milenka Mano Y bueno Bueno chicas pues Como pueden ver Tuve que juntar dos videitos Porque el de ayer ya no lo pude terminar Dejé de grabar Y bueno no Sentí que estaba muy cortito Entonces preferí dejarlo con el de El día de hoy Para poderles subir vlog el día de hoy Y como pudieron ver pues ya Este, hoy estuve haciendo igual varias cositas Y este Déjenme pongo así Ahí creo que me ven mejor Este, estuve haciendo igual varias cosas Y como pudieron ver pues igual les enseñé Lo que cociné Las cositas que estuve haciendo Dejé lavado trastes y todo Me fui a ver a A visitar a una amiguita Y pasé a comprar Milenka Silencio, tranquilos Están aquí coloreando Pero se agarran a estar peleando Este Pasé a comprar unas cositas que necesito Porque vamos a A tener una reunión Ahí en la congregación Entonces tengo pensado hacer unos Como un tipo de guinaldos Y por eso pasé a la dulcería Y fue lo que les grabé ahí Este, un poquito Del surtido que hay pues en la En la dulcería Me fui a una cerquita de aquí de la casa Porque no me quiero ir a meter ahorita Al centro ni a ningún lado Porque si Ahorita hay muchísimo tráfico Entonces digo Ay no, no quiero andar este Estresada en cuanto Que no hay lugar donde estacionarte Que hay mucha gente Y luego pues con el tiempo reducido Igual por los niños Que están aquí en casa Entonces pues no Y quisiera enseñarles Lo que compré Pero como tengo ahorita Aquí a los niños Pues siento que van a estar Como que Ansiosos viendo Que compré Y pues ahorita no les voy a dar nada La verdad Este Lo tengo aquí en una bolsita Y aquí en la En la despensa Vean Este igual Si no mañana Cuando ya empiece a armar Por aquí los tengo escondidos Ya mañana que empiece a armar Igual Lo van a estar viendo Igual en el video Y como les digo Este Pues si Es lo único que Que hice Ahorita ya Son las 8 de la noche Pero me voy a apurar ahorita Con los niños A darle cena Y así Hay veces que siento Que no quieren ver Como que mucho Esa rutina Que yo hago En la noche Por eso es que ya Dejo de grabar Pero bueno Es prácticamente lo que hicimos El día de hoy Y espero el día de mañana Tenerles un nuevo vlog Así que bueno Me despido aquí Espero que hayan tenido Un día excelente Que sigan las bendiciones Y pues Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por estar viendo Mis videos ¿Te quieres decir adiós? Despídete Adiós Besitos Bendiciones Bye 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 Gracias.